¡Hora de Chacau! Yo vine aquí en Japón y la verdad es que es otro pedo, no es nada fácil, yo me vine para acá y la verdad que no fue muy planeado, fue porque algo tuvo que hacerse y decidimos venirnos para acá con mi esposa y yo y pues mucha gente me pregunta que como es y que la chica de que como le hice y pues la verdad Ahí voy Tengo que avisarles de que mucha gente quiere venir acá a visitar o a vivir, tienen ese sueño, pero les sugiero que por favor clávense mucho con el idioma porque si no, sin el idioma, sin el idioma japonés o en cualquier país van a batallar, van a sufrir una madre como yo Yo sé muy poquito del idioma para poder comunicarme y mucho menos para poder conversar con alguien y en ese aspecto pues uno batalla mucho en conseguir trabajo Y pues bueno, de nuevo lo que digo, si tienen pensado venir para acá o cualquier país, clávense mucho con el idioma Este, bueno, estando aquí me di cuenta de unas cuantas cosas, unas que sí me agradan y unas que no Una cosa que no me gusta, bueno, opinión mía es de que si es verdad, la gente es fría de a madre, fría de a madre En el aspecto de, con las amistades o con los familiares, son fríos, pero no es porque sean ellos culeros, pero es solo por la cultura, así son Mucha gente me ha preguntado que qué es lo que extraño más de México o de los Estados Unidos, qué es lo que extraño más Y me pongo a pensar y pues obviamente familia y amigos, eso es eso, qué ni qué Pero lo que sí extraño mucho es lo que es saludar a gente, saludar de manos, saludar de abrazos, saludar de besos Es algo que sí me hace mucha falta, acá no se hace nada de eso, como digo, soy muy frío Ni a la madre se saludar de aquí, pero una cosa que sí me gusta mucho y que sí es verdad es la seguridad Así nada de crímenes, la gente es muy pacífica, no son nada agresivos y pues se me hace perfecto para poder criar una familia Bueno, pues solo quería saludar, gracias por todo el apoyo, todos los amigos y la raza que siguen viendo los videos No lo hago acá para ganar dinero o para tener muchos seguidores, nomás para compartir un diario de video que tengo aquí Pues porque la neta aquí estamos, bueno, estoy solo, solo con mi hijo Julio, puedo hablar el español en japonés Solo con él puedo hablar el español, pero no me puedo responder porque aún es un bebé Bueno, pues les mando un gran abrazo, carnales, carnales, espero que estén bien Y pues nos vemos pronto, eh, dale vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!